Yo he tenido mil amores, pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Yo he tenido mil amores, pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Y en donde sale estoy hablando en mi compu y cola, hasta que yo puedo saltarte de la chola, yo estoy solo, pero no estoy siempre sola, vamos a echarle don a la chambola. Si no me sueldo, el chupo lo disuelve, vuelve con mi país el mío, pa' ver si vuelve, dile que me observe y que me conserve, sabe que conmigo toda la noche era pujento. Si no me pongo, me pongo la onda, yo lo que quiero es que vayamos con la ronda, que se me pongo, que no se me pongo, que si no me pongo, estoy seguro que se monta. Dile que conmigo nunca le dio de una bomba, no bebimos potas, no vamos a niña honda, hay que le caiga y el señor que se lo ponga, la mole con tu que le saque la ronda. Oye, Black, el más, tal, chau. Yo he tenido mil amores, pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Yo he tenido mil amores, pero como tú, ninguna como tú, que me ves igual que tú, nadie. Ay, yo no sé por qué tú me dejaste, yo creía que yo era tu cine, tu cuarto bate. La macate, la macate, la macate, la macate, la macate. Dale. Dale, 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 dale Como tú, que me ves igual que tú, nadie Yo he tenido mil amores, pero como tú Como tú, que me ves igual que tú, nadie Bachateo, G, Bra, Máster Young, Máster Young, El Ríder, El Goldhammer, El Ben Benze Baroneo, bachateo, baroneo, el de San Gringo Easy beat, a los que están con los que son Easy beat, los cabecillas